¿Qué es el equipo de Rojo y Blanco? ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos pocas variantes en la banca y pues bueno, a seguir aquí estando y esperemos que los resultados se den la próxima semana es contra Santos en Torreón y después estaríamos jugando contra Atlas aquí en el Estadio Chivas. Esperemos que para la próxima se saque el resultado que es el clásico, bueno, ganar de visitantes a Santos y luego ganar aquí el clásico contra Atlas. Un saludo a toda la banda del Barandal, aquí andamos alentando a Chivas como siempre. Un saludo para Estados Unidos también, a la gente de allá que nos apoya. Aguante Chivas.